La mañana de este viernes, Barcelona Sporting Club entrenó en la cancha alterna del Estadio Banco Pichincha sin novedades. El volante de Barcelona, Freddy Nina, conversó con BSC TV sobre su recuperación y lo que se viene en la segunda etapa al club. Bueno, creo que la para me ha servido para recuperarme de esta lesión que he tenido y que ha sido muy complicada, pero bueno, gracias a Dios estoy ahí y bueno, ahora ya de a poco ya me voy metiendo con el grupo y bueno, nada, tranquilo, a trabajar y a esperar la oportunidad. El primer partido del cuadro torero en la segunda etapa será ante técnico universitario este miércoles 14 de octubre a las 6 y media de la tarde en el Estadio Bellavista de Ambato. Barcelona junto a Marathon lanzaron este viernes 9 de octubre una camiseta conmemorativa por los 200 años de independencia de la ciudad de Guayaquil. La camiseta cuenta con los colores tradicionales de Barcelona y además con vivos celeste y blanco. La camiseta ya está a la venta y es edición limitada. En sesión solemne por los 200 años de independencia de Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri condecoró a Barcelona Sporting Club. Asimismo, el presidente de la institución amarilla entregó la nueva camiseta conmemorativa en el evento. Eso fue todo en BSC News. No se pierdan BSC TV, el programa oficial del ídolo.